mola no mola la graciosa el estilo de del grafismo de que me arcapone con cocaína agente h elimina eliminarlo a todo todos los zucs esos pasos cuadrados los he visto existen y molan mucho vamos a poner la musiquita música muy amstranita la leche como? hostia que ha recordado que me trae esa base, esa cajita de ritmo Mr. Low ha hecho la música? pues muy bien Mr. Low gran música, gran música y los gráficos de titán, titán que creo que hizo que juego fue aquel que hizo hace poco lo probamos se me acuerdo no me acuerdo, no me acuerdo si era el VW y el código AYOR 61 o sea, la programación mola, 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 mola oh, que tensión muy buena, muy buena muy chula, ya da la vuelta creo a ver el juego, el juego parece que está hecho en base, no me acuerdo basic, oh, que gráfico más gracioso presiona derecha o izquierda o sea, con el cursor 101, ah, que es un juego de de como disparito de estrategia hostia, pero esto está hecho en basic que gracioso madre mía he calculado fatal me va a pegar en la cabeza, no? oh, dios mío me he dado en el estómago vale, que no sabía de que iba vale, porque es un juego sencillito tipo tanque no sé si acordáis aquel juego tan chulo de basic a ver si ahora tenemos más suerte y pilla el ángulo bien lo que pasa que gráficamente pues está chulo pero no sé, aún así tiene cierto encanto tiene mucho encanto es un juego de estrategia hombre, todo depende del diseño de niveles pero que pues si se han esforzado seguro que es divertido toma, me lo he cargado me han gorriado hostilas músicas me encantan no sé no sé por qué tienen cierto aire a otras que que he escuchado en la máquina nuestro Amstrad me suena muchísimo a ver si espérate pero yo si pica y luego allí a ver hay una posición más que pasa Fari te gusta el juego no te gusta el juego y mi gatita si es que mi gatita necesita cariño que te pasa que te pasa mi gatita hay que estar aquí un rato conmigo pero tía no puedes estar así mucho rato te tienes que ir lo mataremos no lo mataremos una idea muy buena a mi estos juegos me gustan de más en cuando jugarlos son interesantes no me he equivocado lo que pasa que a lo mejor va muy despacito el tiro y no podemos hacer nada está gracioso está gracioso lo que pasa que a lo mejor un poco más de velocidad para que el jugador no se aburra de hecho han cogido te han puesto como un límite de tiempo vamos a intentar otra vez a ver si desde aquí si pegamos aquí a ver si desde este ángulo lo hacemos mejor no, no me he equivocado y me va a matar muerto vale pues me he equivocado bueno este está interesante el juego este está interesante este está interesante quizá le falta pues bueno un poquito más de técnica un poquito más de programación o lo que pasa que bueno está hecho un basic supongo yo que esto se podría haber presentado perfectamente en la TPC RetroDev tendría que haber alguna clase de botón donde nos podríamos saltar la animación y ver si le damos o va a levantarla o algo madre mía le vamos a reventar el estómago le han saltado todas las tripas a ver a ver este ahora se va a llevar más el ángulo de esto vamos a hacerlo así un poquito así a ver o sea si tenemos más suerte quizá por la partida inicial lo que comento ¿no? debería de pasar un poco más rápido hostia no lo hemos dado ahora que pues no lo hemos dado pues casi supongo yo que un poquito más bueno pues muy muy interesante este juego quizá incluso dos jugadoras podría haber tenido ¿no? aunque fuera oportuno haber sorteado el primer disparo y me recuerda mucho a un juego de de Tanka era un juego de Tanka donde tenías que dirigir el disparo a ver si ahí tenemos más suerte le doy le doy le doy uy un poco más un poco más tendría que haber algo para cancelarlo a ver le doy el esc en la posición 3 o mejor dicho la 5 ay dios mío ha dado en el pie pero yo me quejo del estómago está muy interesante la idea posición 3 no en la delante de la 4 la atrás la 5 la 5 no la 4 posición había cogido levantar ponía la 4 ¿verdad? me he equivocado esa no es esa no es la verdad muere muere no es no es no es No, ahora vamos a dar He perdido, he perdido Bueno, era las 5 Pero es que lo de las posiciones Ahora tengo empezado otra vez Voy a intentarlo por lo menos que me pase La segunda fase La primera es sencilla No es difícil, pero Venga, levanta Levanta, Johnny Levanta la Levanta la Robert De Niro Y un Hostia, me he equivocado Lo de las posiciones Parece algo Aleatorio, ¿no? Porque antes Ha puesto la 4 Después ha puesto 1 Lo del disparo debería ser un poquito Más rápido O sea, un poquito Más Más inmediato O al menos que hubiese Una forma de Que fuera directo O sea No tendrás que haber la animación Siempre Ahora sí ha entrado Muere Maldito Mis balas rebotan Como las de Kennedy La bala mágica ¿Os acordáis? La bala mágica Le entró por la cabeza Le bajó por el estómago Luego le reventó La nuca La bala mágica Anda, que tiene Y hostia Me he vuelto a equivocar Había entrado Pero no Ha muerto en la bañera Madre mía La bala mágica Me está pegando un palito Has perdido Espérate Coño, que me dio un salto Mortal La 4 no La 5 Tengo la 3 Pasará atrás Pero es que la 3 Oye No tiene nada que ver El ángulo marcado Con el que luego Con el que luego Me recuerda un poco Como cuando se dibujaba En el Amstrad Que era el programa Que le dibujó Amstrad 2 O sea El que me vino a mí Era el Amstrad 2 Y con ese Ese era Un incordio Está muerto Lo hemos matado Mírate La sangre Vale A ver El más cercano Ha sido el 4 La posición 4 Vale Entonces Una de las 5 A la 4 Caleatorio Todo ¿No? Pues vamos a ponerla atrás Pero la atrás Tiene toda la pinta De que se va a chocar Con Es que No tiene nada que ver La proyección Que te dan Con lo que luego Es La atrás Yo creo que sí Toma ya Pues me mata a mí Pues no Bueno pues no voy a conseguir Pasar de aso Dale Bueno está bien El juego Lo que pasa Es que creo que Le falta un meneillo En el tema De O de la programación O de los gráficos No sé No marca bien No marca bien Lo que El El ángulo Que nos marca El disparo Luego No es Realmente El que lanza Nada más que Es una diferencia Entre uno y otro Fijaos El 3 Perfectamente Va entrando Pero marcaba Que le daba La esquina Más que A ese ángulo Bueno Está interesante Oye Ha cambiado De posición A aleatorio Antes no estaba pegado Al Toma Toma Malandrín Bandido Que era un bandido Devuélveme Mi esquina Sí, sí En cada partida Cambia Ah Qué curioso La partida Cambia Desde este Ya Pues vamos a lanzar Este A ver si entra A ver si tenemos Suerte Porque el 4 Entraba Ahí En esa zona Yo creo que sí Que le da ¿No? Sí, sí, sí Vamos a pasarlo Con la pinta Ah Dios mío Por Dios Qué dolor Qué dolor Qué dolor Qué dolor Qué dolor Qué dolor Hostia Cago en la leche Y cómo llego yo ahí A ver Vamos a hacerlo por inverso Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Madre mía Qué follón Vale Necesito Que rebote ¿En dónde? Vale Yo creo que aquí ¿No? A ver si En la posición Es que marca Por ejemplo Esta posición Pero luego Al disparar Traba el A4 Será todo En la A4 No He equivocado O sí No Me va a dar En toda la frente Tiene follón Un poquito Juego como reflector Como reflector Qué padre Hombre Cargüel Hola Es que si no fuese aleatorio Solo tendrías que recordar Hola Es que si no fuese aleatorio Solo tendrías que recordar La posición Para acertar siempre Coño Pero si es impreciso Buenas tardes Cargüel Cómo estás tío Espero que estás guay Y que hayas pasado Un fin de semana Estupendo Y que estás Ya alegra mucho Del partidazo Que hizo ya la Madrid Y si no Pues nada Pues no pasa nada Si no te diviertas Con el fútbol Hombre Yo creo Yo creo Lo de Que sea aleatorio Está bien ¿Vale? Pero es que Es tan impreciso El sistema Para abarcar el ángulo Que es complicado Encima de que te cambien La posición Fíjate Me ha pasado Del 9 Al 8 Es tan complicado Porque fíjate Da la sensación De que la posición 7 Debería de dar Más o menos Sobre la parte central Pero mira Donde me la lanza La parte central Del cuadrado Superior Que está en medio Te lo voy a dar Pero que suelte 5 ¿No? No sé ni cómo lo he hecho Si encima te hacen eso Bueno El juego está entretenido No está mal A un juego Ahora está de 5 minutillos Y ahora esto Como no le eche Lo marco Yo creo que Por ahí Es que fíjate Donde está marcado ¿Eh? Más o menos Tendría que dar Por Por la zona Central Más o menos Pero estoy seguro De que va a salir Mucho más para arriba De lo que yo espero Pues no Ay Dios mío Me ha dado Mi parte débil Mi punto débil El riñón Una bala en el riñón Me mata Bueno El juego está curioso ¿Eh? A lo mejor Es un juego de Es que es un juego Un basic Siempre tiene muchísimo Muchísimo encanto Esta base Esta base Entraba Le voy a dar Me la voy a cargar Toma Fíjate Cómo lanzar Talos Eso Que realista Hecho física Para La sangre Y esta mente Podría ser ¿No? Y esta mente No No puedo bajar Más el disparo No No se puede bajar Más Posición 20 Lo más bajo Vamos a disparar Con la posición 20 A todo momento Bueno Posición 20 Y es complicado El juego es complicado Tendrán que acostumbrar Un poco A esos ángulos Extraños Bueno pues Un juego que está Está bien Está bien Está entretenido Quizás Creo que habría que poner La parte técnica ¿Eh? En mi opinión Gráficamente Está chulo A lo mejor Al básico Se le hace pesado El tema gráfico Pero La música está genial La música me encanta Ahora Lo que es el tema Del juego en sí Se queda un poco corto Un poco cortillo Bueno Otro 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 juego ¿No? Dentro de Dentro de su género Podría probar ¿No? Otro género De De puzzle De estrategia Podría estar dentro De De la probado Bueno Pues muy interesante Este juego Venga Nos vamos a ir a Bruce Lee Vamos ya a Bruce Lee Ya está bien Vamos a ir a Bruce Lee Vamos a ir a Bruce Lee